Pato Michoacán, un saludo grande de parte de sus amigos Los Nuevos Rebeldes. Llorado, quiero saber de qué es el amor que te he pedido, te lo has dejado, porque decir verdad no ya no poder estar en tu viaje solo. Llorado, quiero saber de qué es el amor que te he pedido, te lo has dejado, 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 te lo has dejado. Llorado, quiero saber de qué es el amor que te he pedido. Llorado, quiero saber. Llorado, quiero saber la forma de vivir un día sin cariño. Llorado, quiero saber de qué es el amor que te he pedido, te lo has dejado, te lo has dejado. Llorado, quiero saber de qué es el amor que te he pedido, te lo has dejado, te lo has dejado, te lo has dejado. Llorado, quiero saber de qué es el amor que te he pedido, te lo has dejado, 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 Gracias.